Al debatir las solicitudes de sustituciones por paridad de género de las candidaturas a senadurías y diputaciones federales por ambos principios para el proceso electoral federal 2023-2024, la consejera del PRI, Carla Humphrey, respaldó vilmente la segunda parte del acuerdo que rechazó la sustitución de candidaturas del Partido Verde debido a la supuesta violación de principios de paridad de género. En su intervención destacó que la paridad no se limita al 50% y subrayó la necesidad de cumplir con las disposiciones que garantizan la representación equitativa de mujeres en la política, haciendo referencia a casos pasados, casualmente que raspan a la izquierda, y resoluciones judiciales. La consejera enfatizó la importancia de seguir avanzando hacia la integración paritaria en todos los ámbitos del gobierno, respaldada por una jurisprudencia que valida las medidas tomadas para hacer cumplir estos principios, incluyendo el método aleatorio utilizado para determinar las candidaturas, concluyó. Tras escuchar la perorata de la infiltrada del señor X en su intervención, el consejero del Poder Legislativo del PT, Gerardo Fernández Noroña, reconoció contundente la controversia generada por el nuevo procedimiento utilizado y agradeció el esfuerzo del área de prerrogativas. Destacó para revirarle la importancia de evitar generalizaciones y de identificar a quienes realmente están infringiendo los derechos de las mujeres. Desde su perspectiva de izquierda, mencionó acciones afirmativas históricas a favor de las mujeres en la Cuarta Transformación y resaltó la elección de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, señalando la desigualdad histórica. Además, aprovechó para criticar los excesivos gastos gubernamentales del PRIAN, recordando el austero estilo de vida de Benito Juárez y cuestionando los gastos excesivos de los narco-expresidentes anteriores, en comparación con el uso de AMLO del actual Palacio Nacional y de Los Pinos como espacios culturales abiertos al público. Veamos enseguida cómo Noroña deja callada a la gata infiltrada Carla Humphrey por atacar a los partidos de la 4T como le manda su narco padrote Claudio X. González. Consejera Carla Humphrey. Gracias. Bueno, en primer lugar, también votaré a favor de la segunda parte del acuerdo donde se niega la sustitución de candidaturas del verde porque también incumple con un tema de paridad. Y me parece aquí que es necesario hacer un par de reflexiones o de puntualizaciones. Primero, paridad no, no es 50%. La Sala Superior ya ha dicho, ya hay jurisprudencia que señala que es un principio de optimización flexible. La paridad es solamente un piso, no un techo. Puede haber más mujeres que hombres siendo postuladas. De hecho, este Consejo General aprobó el registro de 51.7% de mujeres en los registros que se presentaron ante este Consejo General, lo cual es perfectamente válido. Y sí, lo digo porque desafortunadamente me encuentro con mujeres que me dicen, es que mi partido político me quiere bajar para cumplir con la paridad. No, ¿cómo? ¿A ti no te pueden bajar? En otra de las 700 cosas que les dicen a las mujeres cuando no las quieren registrar. Segundo, pues hay que hacer memoria. Los casos Juanitas, 2009, Manuelitas, 2018, donde un partido político extrañamente se quedó sin ninguna mujer registrada para ser asignada por un principio de representación proporcional a un congreso. Y se tuvo que tomar aquí, primero una determinación en Chiapas y luego aquí, de que si extrañamente las mujeres, los partidos se quedaban sin mujeres, pues iba a ir al siguiente partido con mayor votación que tuviera mujeres para asignar esos espacios, porque esos espacios estaban predeterminados o asignados o reservados para mujeres. Las reglas de ajuste, el 3% del financiamiento a liderazgo y promoción de mujeres, el 50% que hemos establecido aquí, de financiamiento público y de espacios en radio y televisión, que no, tampoco se cumple el financiamiento público. Los espacios en radio y televisión, sí, porque aquí estamos vigilando con una metodología que eso se cumpla. Los acuerdos en paridad en gubernaturas, todos y cada uno de ellos han sido impugnados y han sido ratificados, confirmados por la Sala Superior. La paridad en la presidencia de la República, que propuso aquí, también el tribunal ya dijo que hemos sido omisos. El Congreso de la Unión en primer lugar y que si no lo regula, este instituto va a tener que hacer lineamientos. Así que, bueno, creo que la historia es clara en cuáles han sido los obstáculos que han tenido que sortear las mujeres y cuáles han sido las intentonas de los partidos políticos por no cumplir desde las primeras acciones afirmativas, desde las cuotas, desde el primero, las recomendaciones, luego el 70-30, luego el 60-40. Por eso tenemos casos emblemáticos que han ido modificando la norma y llegamos al principio de paridad. Y después se seguía sin cumplir con la postulación o la integración paritaria, con lo cual se volvió a modificar la norma constitucional para llegar a la aprobación de paridad en todo, que implica la integración paritaria de todos los órganos de gobierno. Otra vez, paridad no implica 50-50. De hecho, las curules del país, de los congresos locales, 53% de ellas están ocupadas por mujeres. Ayer, por ejemplo, estaba en Sinaloa y hay 57% de mujeres diputadas en ese congreso local. Así que creo que, bueno, afortunadamente tenemos una jurisprudencia que avala lo que estamos haciendo hoy y este método aleatorio que se está utilizando para determinar cuáles candidaturas entonces tendrían que cancelarse. Gracias. Gracias, consejera Carla Humphrey. Después de la consejera Carla Humphrey, en la segunda ronda ya participó la diputada. Estamos en segunda ronda. En tercera ronda. Adelante, diputado Noroña. Es la primera vez que se utiliza este procedimiento. Es natural que se haga una controversia. La verdad es que ha salido información aquí adicional que ayuda a entender. Así es que yo quiero, para que no haya ninguna posibilidad de duda, reconocer al área de prerrogativas y el esfuerzo que ha hecho en este sentido. Quiero plantear también que se sigue haciendo generalizaciones sin decir quiénes están violentando, porque aquí todos estamos a favor del respeto a los derechos de las mujeres y de la igualdad y de la equidad plena. Entonces, la historia en abstracto no sirve. Yo vengo de una formación de izquierda, cuando era de izquierda, que hizo acciones afirmativas por primera vez en favor de las mujeres y tuvo dos dirigentes nacionales mujeres, antes de que hubiera ningún planteamiento en este sentido. En la elección interna de nuestra coalición, cinco hombres competimos con una mujer en igualdad de circunstancias y ganó la compañera Claudia Semba Ompardo, próxima Presidenta de la República, que además por primera vez en 200 años de República Federal habrá una mujer y efectivamente acredita la desigualdad y la manera en que han sido discriminadas. Por cierto, hoy se cumplen 218 años del nacimiento, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, que era muy austero y vivía en Palacio Nacional también. El lujo se dio primero en el castillo de Chapultepec y después en las 12 mansiones de la residencia oficial de Los Pinos. Los 12 años del gobierno usurpador de Calderón y de Peña costó 30 mil millones de pesos, los gastos estos del usurpador y del presidente. 4 millones de pesos en alcohol durante la usurpación de Calderón, solo digo, sabemos que tiene ahí una dependencia, pero ¿por qué la tendría que pagar el pueblo de México? Efectivamente no tienen vergüenza ni memoria. No conoces Palacio Nacional por pura ignorancia, es museo, puedes entrar y ver los murales de las escaleras, es muy bello. Y lo que no podíamos conocer es la residencia oficial de Los Pinos, hoy es un centro cultural, lo puedes conocer también. Cabeza Jueca de Fox hizo unas disquecabañas que costaban dinero, todo el mundo se construyó a sus mansiones, ahí termine. Muchísimas gracias. Y no es nada, nada, nada personal que se entienda. Sí, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? ¿Saben por qué he podido, junto con millones de mexicanos, llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral. Si fuésemos corruptos, estaríamos sometidos. Nos tendrían de rodilla porque no se puede llevar a cabo una transformación, no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral, si no se tiene autoridad política. Al que le gusta mucho el dinero, que su dios es el dinero, que piensa que la felicidad es lo material y el lujo, pues no puede llevar a cabo, no puede participar. Es un movimiento de transformación para purificar la vida pública de un país. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.